El tema de la fábrica de alimentos y eso me parece un debate para aprovechar. Yo no sé si se va a hacer la fábrica de alimentos, pero para aprovechar. A mí me parece increíble que haya gente que le parezca intolerable o alocado. Que el Estado se haga responsable de la responsabilidad que le marca la Constitución de asegurar que los argentinos se alimenten. Claro, claro, tal cual. Está obligado el Estado. Está obligado, no es una opción, no es una opción. Además, los mismos que no quieren que el Estado intervenga son los que se resisten también a que intervengan en el mercado privado de producción de alimentos. A ver, ¿de dónde surge el precio de la mayoría de los alimentos de Argentina? De commodities que cotizan en dólares en mercados extranjeros. Es decir, si vos tomás el trigo, el girasol, el maíz, la soja, cotizan en el mercado de Chicago en dólares. Es decir, el Estado argentino no puede hacer nada con eso. Naturalizamos el hecho que una producción hecha en Argentina, con mano de obra argentina, en tierra argentina, que se transporta en rutas argentinas, utiliza electricidad argentina, gasoil argentino, incluso maquinaria agrícola argentina, cotiza en dólares en el mercado de Chicago. A partir de eso, digo, obviamente, que a partir del trigo surge el pan, los fideos, la galletita, no sé cuántas cosas más, el girasol, el maíz, digo, la soja, toda la línea de aceites. Con eso se hacen los alimentos para que engorde el ganado, ovino, el bovino, digo, las aves. Toda nuestra, la mayoría de las cosas que nosotros consumimos salen de ahí. Los envases para que eso esté a la venta también son commodities que tienen precios internacionales y cotizan en dólares. Es decir, que esta gente le está distendiendo al Estado. Mirá, nosotros le vamos a vender a los argentinos esta producción que tenemos a un precio internacional. No permitimos que nos suban las retenciones, no permitimos desacoples con cupos. Nosotros exportamos todo lo que queramos y además no queremos que vos produzcas. O sea, hacen lo que quieren, ¿no? Es que es lo último, porque ponele que después de tantos años se ha creado este sentido común de que la gente sale, yo no me olvido, porque yo vivo cerca del Monumento a los Españoles, 200.000 argentinos defendiendo a 3.000 productores agropecuarios cuando fue lo de las retenciones, ¿no? O sea, la gente defiende al dueño del campo que le cobra un alimento tan caro que después no lo puede comprar. Bueno, ponele que naturalizamos eso. Ahora, tampoco el Estado puede cumplir su rol. El Estado podría producir de todo. El Estado podría... A ver, el Estado produce medicamentos. Sabemos. Sí. Buena parte de los medicamentos que consumimos en clínicas y hospitales los hace el Estado y los cobra, pero que si la gente lo escucha, digo, te vale hacer un rincón la diferencia, ¿no? Te lo cobra 0,01, un centavo, a lo que vos vas a la farmacia y cada pastilla te la cobran 70 pesos o 100 pesos o 200 pesos y después el blister total te sale 5 o 6.000 pesos. Digo, dicen que no hay países que producen alimento, pero por favor, por favor, Francia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por favor, ¿cómo no van a producir alimentos? ¿Sí? Ahora, eso es absolutamente natural. También tengo que decir que la clase política en general, incluido prácticamente todos los dirigentes del Frente de Todos, se han resistido a eso en todos estos años. Se han resistido al cambio de la comercialización. Yo les llevo proyectos completos para que las cadenas de subarcado dejen de ser ese monopsodio, es decir, ese tipo que maneja a los proveedores, que les compra el precio que quiere, que pone en su góndola los productos que quiere, que les paga como quiere. Sí. Se llevo proyectos para que en todo el cordón del conurbano haya mercados centrales que acerquen al productor, al consumidor, y desde ese cordón, imagínenselo, ¿no? El mapa del conurbano, que es donde tenemos ahí el gran centro de pobreza, un mercado central, cada tantos kilómetros, y desde ese mercado central salen ferias para todos los barrios. Yo te los he llevado, pero no solo yo, porque si no parece personalizarlo. Hay mucha gente que conoce del tema. Yo porque me dediqué a esto hasta los 35 años, he ofrecido exgerente de mi empresa, que fue exitosa, llegamos a ser el distribuidor más grande del país, para decir, tómenlo a este muchacho que está ganando muy bien en una empresa privada, pero vendría acá por mucho menos para ayudar a que la gente se alimente. Nadie se animó a meterse con eso. Nadie se animó. Recordemos que habían empezado a hacer uno, ¿te acordás que había uno en colegiales? Y quedaba frente a la casa de Jorge Greco, el jefe de medios, el secretario de medios de Macri, y Jorge Greco lo judicializó y no lo dejó abrir. Está ahí, eso. Tenía las góndolas adentro. Exactamente. El Estado podría tener ganado propio también. ¿Cuántas tierras tiene el Estado? ¿Por qué no tenemos en Campo de Mayo, por ejemplo, tantos lugares? Es decir, ¿el Estado podría intervenir en el precio de los alimentos? No, debería intervenir. Tiene la obligación de intervenir. Cuando no lo hace, no está cumpliendo con sus obligaciones de alimentar a la sociedad. Y la mayoría, incluso importantísimos dirigentes de las distintas partes que forman el Frente de Todo, dicen, no, ¿qué nos van a decir? Que somos unos comunistas. Bueno, macho, qué sé yo. Mirá, estaba recién viendo en América 24 que estaban haciendo una nota en contra de esto y que lo asociaban al PDVAL, que es un programa que existe en Venezuela. Sí, todo lo comparan con Venezuela. Claro, tiene un cassette, ¿viste? Hay un pequeño detalle. Argentina es uno de los tres o cuatro productores de alimentos más grandes del mundo. En Venezuela no pueden cultivar un tomate. Claro. Uno de los grandes problemas de la economía venezolana fue que todo lo que era alimentos lo tenían que importar y eso fue la base también de la relación comercial que tuvo Argentina con Venezuela durante el gobierno de Chávez. Porque más allá de la relación estratégica geopolítica, hubo una relación comercial muy fuerte que tenía que ver con eso, con que Venezuela tenía un déficit permanente alimenticio porque su territorio, sus capacidades, no le permiten prácticamente cultivar alimentos en sus propios terrenos. Entonces tenía que importar todo, todo lo que se come, prácticamente todo lo que se come en Venezuela es importado. Acá no tenemos ese problema, por suerte, tenemos otros. Bueno, yo en 2002 trabajé tres meses con ingenieros en alimentos, gente especializada, nutricionistas, e hice la primera nota en donde surgía, según la producción de todo, analizamos desde el ganado vacuno, todas las aves, todos los peces, los moluscos, toda la producción alimenticia argentina y de ahí surgió el primer número que Argentina en ese momento producía alimentos para 300 millones de personas. Luego, en 2009, la cuenta daba 450 millones, la última que hice me daba 550 millones. O sea, nosotros producimos alimentos para 550 millones de personas, ahora debe haber subido un poco, y hay 45 millones que no se pueden alimentar. Y cuando querés intervenir poniendo retenciones, no. Desacoplando con un cupo que diga, tiene que quedar tanto acá para los argentinos y el resto sí lo podés exportar, no. Bueno, entonces, deja que lo producimos nosotros, no. Bueno, oíme una cosa, démonos cuenta de lo que estamos haciendo. Hemos perdido tanto poder en la política que nos prohíben hacer cualquier cosa, tomar cualquier tipo de medida para asegurar la alimentación a los argentinos. Este es un tema separado a la inflación, que surge cuando hay mucha inflación, porque ahí es cuando más nos duele. Es decir, vos con esto lo que harías es tener un nivel de precios en Argentina a más bajo. Ponele, como decía ayer, si un kilo de pan en Argentina sale 300, con un sistema como este podrías tener pan a 120 pesos. La inflación seguiría, esos 120 pesos subirían todos los meses y el de 300 también, ¿se entiende? Pero siempre se mantendría la diferencia. Es decir, no es que vos vas a arreglar el problema inflacionario porque haya una producción de alimentos. Ahora, no solo lo hay en el mundo, sino que yo contaba, en La Rioja hay todo un barrio de empresas estatales, no solo alimentos. En La Rioja se llegó a desarrollar, por ejemplo, biogenética, se llegó a desarrollar semillas transgénicas, primer nivel de desarrollo hubo, las presiones que tuvo el gobernador Riojano para que no siga con la semilla transgénica por Monsanto. Imaginate, ¿no? Como hay provincias que han tenido desarrollo de cable, internet, qué sé yo, provinciales, y fue Daniel Vila y le dijo vendémelo. Y el tipo le dijo, no, esto es nuestro, vendémelo porque te destrozo y lo destrozó, le dejó dos móviles un año y este, hasta que lo presionó tanto que le vendió la empresa. Bueno, somos un país lleno de mafiosos, ¿qué querés que te diga? Ahora, esto, escuchar que dicen el Estado no tiene derecho a producir alimento, o sea que no tiene derecho a nada, no tiene derecho a intervenir en un precio que está marcado desde Chicago, ¿qué mierda tenemos que ver nosotros con Chicago? y tampoco tenemos derecho a producir alimento, o sea, lo que tenemos es, tenemos que tener la resignación de que la gente no coma. Bueno, si la política no se revela con esto, no se revela con nada, ¿no? La verdad, después podemos decir cuánto va a influir en el índice de inflación, yo creo que el INDEC no debería tomar como índice de inflación cuando durante un mes el tomate se dispara un ciento por ciento o la lechuga cuesta mil pesos, si yo voy a la verduría y la lechuga cuesta mil pesos no la compro, ¿sí? Y yo me imagino que la mayoría de la gente debe hacer lo mismo, con lo cual el volumen que se vende ese mes de lechuga es muy bajo y no debería entonces subir el índice de inflación, esa es otra discusión, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bueno, hay muchos países que lo hacen así, la estacionalidad, el INDEC debería ponderarla de otra manera, ¿no? Porque eso no es inflación, ese es un momento en que ninguno de los mercados de lechuga te puede abastecer por distintas razones estacionales en muchos casos. Sí, o sequía o cualquier otro fenómeno de esas características. Claro, claro, entonces, bueno, la gente, ese mes no podés ponderar igual la lechuga porque la mayoría yo tengo que suponer que no la compró la lechuga a 800 pesos, ¿no? Este, pero me parece que hay que aprovechar esta ocasión para dar ese debate y decir, bueno, fraco, la verdad es que si vos vas a asumir el poder y ni siquiera y a todo te dicen que no, te dicen que no, los privados y vos bajás la cabeza, ponete una pizzería, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Yo cuando, cuando en C5N ya no me dejaban hablar más de nada, yo dije, me pongo un boliche, qué sé yo, me dedico a otra cosa en la vida, ¿para qué voy a ir viniendo acá si yo no puedo decir nada? Después dije, ah, bueno, puedo tener algo propio y seguí. Ahora sí, no me dejaban desarrollar mi profesión porque ya no tenía espacios, no me quedaba ahí haciéndome el careta y no diciendo nada relevante, me iba a ir a hacer otra cosa. Entonces yo le diría al gobierno, al frente de todo, muchachos, la verdad, si no se animan a subir la retención, si no se animan a poner cupo y tampoco se animan a poner una fábrica de alimentos, un mercado central, una feria, una feria. Bueno, ya está, loco, ya está. Dedíquese a otra cosa. Sí. Estás como Cristina, estás como Cristina cuando nos mandó a, busquense otro laburo. Bueno, pero Cristina tampoco lo hizo, qué sé yo, no sé, o sea, hay un momento, porque todos nos desesperamos cuando sube el tomate o la lechuga y esto tiene que ser una política desde siempre, desde siempre y se puede hacer incluso si querés podés abrir 20% de esa empresa capital privado, que coticen la bolsa, que tenga controles para que tenga transparencia, este, qué sé yo, se puede hacer, quién te va a decir que no, viste. Si vos generás una empresa de esas características y lo abrís incluso al capital privado, como vos decís, rompes el abuso, va a ser muy resistido por eso mismo. Acordate de lo que pasó con Vicentín, ¿no? Que creo que es como paradigmático, de golpe se pararon todos de mano, porque hay un sistema que funciona de un modo y bueno, si vos querés proponer alguna novedad, todos te van a tratar de imponer el rigor, ¿no? Y creo que al gobierno lo rigorearon en ese momento. Y después hay cosas, qué sé yo, hay, viste, nosotros nombramos a Fera, hay muchos Fera en el país que no tienen el apoyo, porque ponerle algo y decir, bueno, listo, no, no vamos a poner la empresa estatal porque no sé qué es la relación de poder y toda esta porquería. Pero anda, sentate con todos esos tipos que tienen producciones importantes o incluso producciones medianas que vos podrías ayudar para que tuvieran producciones importantes. Claro. Ahora, tampoco lo hacen, viste, ahora, no, no hacer, no, que el Estado no se haga cargo de la logística para que el resultado del trabajo de los productores que están en todo el cordón del conurbano llegue al consumidor sin multiplicarse por 10, por 20, por todo lo que se multiplica. El Estado no puede hacer eso tampoco. No puede hacer eso. No hay decisión política, no hay, además, expertiz. Digo, ¿por qué siempre ponemos secretarios de comercio a economistas? Viene un tipo, va a Harvard, estudia, llega acá, le dicen, ¿qué eres el secretario de comercio? Es verdad. Y le digo, escúchame una cosa, está muy concentrado el mercado de puré de tomate, el tipo me dice, estás muy equivocado por la soberbia, estás muy equivocado, me dice, acá tengo 17 marcas que, y yo digo, no, flaco, la marca SICA se vendió hace 7 años, compró Campagnola, tal marca la compró, flá, por favor, te quedaste con el manualcita que te dejó el secretario de comercio anterior que se lo había dejado el secretario de comercio interior, este, este, yo no sé, me gustaría más eficiencia también, hay muchas cosas, ya te digo, todo esto no es la inflación, la inflación es macro, tenemos un problema ahora que viene, pero podría, los argentinos podríamos alimentarnos mucho más barato, y después el tema del sueldo, ahí estuvo bien Kulfas que es la primera vez que, que da un paso así y dice, bueno, en las paritarias tenemos que trabajar para que los empresarios den más que la inflación porque pueden, y es obvio que pueden porque si en todos estos años, este, cayó el salario real tanto respecto a los precios, a ver, si yo soy un tipo que fabricó tornillos y los tornillos los subí un 50% anual y los salarios los subí un 30% anual, es obvio, no hay que ser Einstein para darse cuenta que me bajó el costo salarial, claro, ¿no? y esa plata me la estoy llevando al bolsillo yo como empresario, bueno, el Estado tiene que intervenir ahí y decir, bueno, empecemos a subir los salarios porque también cuando vos vas a comparar cuántos salen los alimentos en Argentina, no salen, tenés que tomar una tabla en dólar en qué la vas a tomar, viste, no salen más caros que el resto, los que son bajos son los salarios, lo hemos hablado acá, el presidente de Argentina cuando uno pasa su salario de dólares gana lo mismo que gana un empleado de comercio en Europa, está tan devaluada la economía argentina que toda la escala está corrida, digamos, no son solamente los salarios más bajos que por supuesto son los que más sufren y se da este fenómeno en el cual en un hogar donde trabajan dos personas quizás no alcanza la canasta básica y que es algo que antes no pasaba en la Argentina antes la pobreza estaba vinculada al desempleo hoy hay trabajadores pobres eso es algo inédito hay trabajadores en blanco hay trabajadores en blanco pobres pero además para arriba y sacando obviamente a las grandes empresas y demás que se van de escala están todos los salarios en la Argentina están devaluadísimos no solamente los de los niveles más bajos es verdad y esto es un problema porque tenemos bolsillos estresados viste que siempre se habla de que hay que desestresar la economía hay que desestresar a la gente digamos de este país alguien debería tener en cuenta eso de modo permanente ir a vivir con los salarios yo siempre me pongo en la trato de poner una situación de dos personas que quizás cobran dos salarios mínimos o algo por el estilo realmente se hace imposible hasta hace una especie de economía de supervivencia que existe en la Argentina claro que sí gente que hace magia con 100 pesos digamos el trato tenemos que hacer durar para que comamos 5 y vos sectores medios agarrás y decís ¿cómo hacés para que 5? es imposible no miren todo es posible ahora también es cierto que se accede a alimentos de peor calidad a alimentos menos nutritivos vieron ahora que hay una marca líder de alimentos que no solamente sino que publicitan la vida pública en la televisión un polvo para estirar la carne picada que básicamente es soja un engordador exactamente pero es que en la Argentina estemos comiendo eso que la gente en la Argentina esté comiendo eso es un crimen pero hay algo yo ayer veía TN trajo a un economista de ellos no sé de la sociedad rural no sé de dónde era el tipo y este que decía que esto era una aberración se ríen viste que ahora la onda de TN se ríen viste que cuando vos te mordés el labio los dientes te mordés el labio abajo como diciéndome a qué boludo ¿no? se ríen viste mirá lo que están haciendo jajaja jajaja ahora si TN puede poner a ese tipo ahí es porque la mayor parte de la población perdió conciencia de clase y tolera que haya tipos como esos cagándose de risa de que el Estado quiera intervenir para que los argentinos nos alimentemos como corresponde viste hay este hay demasiada calma en los argentinos se bancan cualquier cosa soportan comer mierda y que estos tipos vayan a vanagloriarse a la televisión si hay algo que han logrado es desanimar a la gente que haya perdido la rebeldía el enojo ¿no? o en todo caso han logrado canalizar el enojo hacia la clase política ¿sí? ahora clase política no es la que nos empobreció pero me parece que en general tiene una actitud demasiado complaciente con los abusos ¿no? pero nada lo que más me ya te digo no es que ahora sinceramente no tengo ninguna expectativa de que haya una empresa alimentar en Argentina pero me parece me sirvió como termómetro para ver cómo está el nivel de discusión en Argentina no nos animamos a garantizarle el derecho a la alimentación a los argentinos lo máximo que hacemos es agarrar un bolsón poner adentro un montón de productos baratos y que en general engordan y no alimentan y repartirlos casa por casa este y bueno entonces este el peronismo se va transformando en eso ¿no? este en un repartidor de bolsones un administrador de la de una realidad miserable digamos claro 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 lo digo en el contexto de que yo creo que el proyecto está generando un crecimiento industrial impresionante de la construcción en ciencia que están naciendo empresas que está habiendo inversiones que se yo pero en el mientras tanto en el mientras tanto hay que alimentar a los hijos no pueden esperar a que todo esto se desarrolle hay que tener un poquito más de de coraje y este y ir adelante y mostrar mirá esto lo hice yo viste que se yo este y si un juez me para la construcción del mercado central y lo sigo haciendo no sé me paro viste y bueno que venga la policía a pararme yo me acuerdo cuando el Sousa me decía no te tengo que echar porque van a meter preso te van a meter preso si me echas dejame en el aire y parate atrás mío y que venga la policía no digo que me va a pelear con la policía digo que salga en los medios que yo le diga a la gente miren están por meter preso al dueño del único canal que te informa digo juguemos un poco más fuerte porque ellos son crueles y despiadados no nos ganan por inteligente nos ganan porque son más despiadados y lo metieron preso te rajaron a hoy y lo metieron preso a él exacto viste que tenía razón yo sí guarda tenía el peligro de que me metieran en gana a mí también pero quiero decir hay que hacerla la puesta en escena ¿no? sí porque ahora actuamos tan bien viste como nos escondemos oh no che bueno perdón no lo de la empresa alimentos era una manera de decir viste no bueno si se encabritan ellos encabritémonos nosotros porque estamos hablando de la comida de la gente qué sé yo no sé y yo te digo es todo ganancia porque no creo viste que hoy comentábamos lo de ritondo quizás en el twitter una votación y perdió la gente estaba de acuerdo con la creación de la empresa de alimentos pero yo creo estoy convencido de esto yo que estoy apoyando el hecho de que se firme el acuerdo es firmar el acuerdo y después empezar a tensar todo el tiempo conjuntos por el cambio con propuestas como estas ¿sí? yo no estoy proponiendo que el estado se ponga a tirar plata en cosas que pierda yo no digo que pierda de ninguna manera quiero una empresa del estado que pierda ¿sí? es mentira que no saben administrar empresas del estado y pf está muy bien administrada aerolíneas argentinas está muy bien administrado aisa está muy bien administrada es mentira que están mal administradas pero la verdad me gustaría porque si después del acuerdo no vienen cosas como estas Alberto no vas a ser reelegido porque acordaste con el FMI la verdad o sea hay que hacer esas cosas después esas olas que se le ocurran que se yo se le ocurrió lo del previaje los aplaudo de pie la verdad hay que hacer ese tipo un poco de audacia ¿no? un poco de atrevimiento que el pueblo sienta yo creo que Alberto hizo más por el pueblo de lo que el pueblo le reconoce pero es que no no hace la puesta en escena Alberto creo que el gobierno de Alberto ha sido en algunos aspectos muy bilardista y en este momento la hinchada está pidiendo que el equipo vaya un poco más al frente para ponerlo en términos futbolistas claro bueno el tipo que más está creciendo es un tipo que la juega de rebelde ¿no? que es mi ley si si viste la rebeldía de los ricos es él representa la rebeldía de los intereses de los ricos esa es la cultura que le reconoce de los ricos el libro de los ricos de los ricos Gracias por ver el video.